tecnología. Primeramente tenemos que dilucidar una cuestión que en la filosofía política es muy, muy importante y que hoy en día ha vuelto a cobrar una enorme importancia. ¿Es este mundo moderno prefigurado por las corrientes occidentales realmente tan exitoso? ¿Es tan imitable? Es decir, ¿hay que imitar este mundo moderno su pena de quedar completamente atrás en el desarrollo histórico? ¿O es simplemente una posibilidad entre muchas? Vamos a ver esto, estimado público, también mencionando algunos de los temas históricos más importantes que nos toca ver en los siglos 16 y 17. Para empezar, quiero decirles que Bolivia y América Latina pertenecen a un ámbito geográfico cultural que tuvo una respuesta francamente negativa frente a la modernidad y tal vez eso de alguna manera significa hasta el día de hoy uno de los componentes de lo que vagamente podemos llamar la mentalidad colectiva en América Latina y en la zona andina. Esa mentalidad tiene que ver con el hecho de que España, la potencia colonial y Portugal, las dos potencias coloniales católicas, fueron las perdedoras de la guerra más importantes que tuvo lugar en muchos siglos, que fue la llamada guerra de los 30 años entre 1618 y 1648. Muchos de los problemas de la filosofía política y en especial de este curioso florecimiento tan importante del florecimiento tan importante del racionalismo y las respuestas contra esa corriente del lado católico al cual pertenecemos de alguna manera no se pueden comprender, estimado público, sin un brevísimo razonamiento sobre los efectos de la derrota del mundo católico en el siglo 1717, o sea, un siglo después de iniciada la reforma protestante, que como ustedes saben comenzó con Martín Lutero en 1517. Me voy a referir muy brevemente a esta guerra porque tiene algunos componentes filosóficos muy interesantes. La guerra, estimado público, se llevó a cabo en Europa central. Todavía a comienzos del siglo 17, España era la primera potencia del mundo, tanto en el orden económico como político como político y naturalmente dominaba gran parte del acontecer político en Europa central. Eso termina bruscamente con la guerra de los 30 años y España sale definitivamente de Europa central en 1648. Esta guerra de los 30 años es una guerra entre las potencias católicas, el Imperio Austriaco y el Reino de España a un lado, y las potencias protestantes del centro y norte de Europa por otro. Este último lado, el protestante, con la ayuda muy interesada de Francia, que se puso al lado de las potencias protestantes. La guerra terminó con el llamado Congreso de Westfalia de 1648, que ha sido la primera conferencia internacional realmente importante, duró varios años y ha significado en el campo, por ejemplo, del derecho internacional público, un antes y un después. O sea, no es, creo yo, exagerado decir que 1648 es el nacimiento del actual sistema de estados soberanos, que se los diferencia claramente de los estados feudales con semi-autonomía que existían, sobre todo en Europa central hasta aquel siglo. El dato más importante y el único que hay que conservar como cultura general, que es, creo yo, lo que falla en el sistema educativo y universitario boliviano, es saber que en el Congreso de Westfalia, realmente las personalidades importantes del Congreso fueron pensadores claramente protestantes, y podríamos animarnos a decir, embuidos de un espíritu racionalista y proto-liberal, o sea, los comienzos del liberalismo. Este Congreso tardó varios años, pero la guerra misma, y esta anécdota tiene su interés filosófico, la guerra misma se vio rápidamente acelerada en los primeros meses de 1648, cuando las tropas españolas sufrieron una considerable derrota, una derrota realmente fulminante a manos de las tropas francesas. Permítanme, simplemente como un paréntesis, mencionar a ustedes un hecho que tiene que ver con el mundo moderno, es decir, con el mundo basado en la razón, en el cálculo, y no más con ese mundo basado en la religión, en el sentimiento y en las intuiciones. El gobierno francés tuvo la brillante idea de nombrar comandante de las tropas francesas a un joven de dieciocho años, que durante la guerra, perdón, durante su breve estadía en la guerra, asestó dos derrotas fulminantes a España. No tienen que recordar de ninguna manera los detalles, fueron dos famosas batallas, Rocroa y Lens, en la frontera de lo que hoy es Francia y Bélgica, y el joven era el príncipe de Conde, que en ese momento, en el momento final de 1648, recién cumplía 23 años. Lo importante es el espíritu racionalista de Conde. El estimado público no creyó que los españoles eran inferiores en valentía, en habilidades técnicas, nada de eso. Él creyó que la victoria se decidía de acuerdo a principios estrictamente racionales, es decir, aprovisionamiento y alimentación de la tropa, trato razonable a los soldados, influir a los soldados con una ideología que los llene, y no solamente con el pago de los mercenarios. Este pago de los mercenarios tenía que ser puntual, tenía además que abarcar, esto es muy importante, abarcar una especie de seguro social y jubilatorio, cosa que no había antes. Es decir, había que, de alguna manera, alentar a los soldados para que luchen no solamente por una bandera extraña, por un mal salario, por cosas así, sino que luchen por metas comprensibles para todos en sentido que podríamos llamar protodemocrático. O sea, que los soldados tenían que luchar no solo por por un pabellón, por una bandera, por los colores de su soberano, sino que también tenían que luchar por su propio interés, porque perteneciendo a un ejército bien organizado que sostenía a las viudas y a los subérfanos, valía la pena arriesgar la vida en ese ejército. Además, el príncipe de conde, muy criticado por los españoles, justamente por sus, como los españoles decían, hábitos no aristocráticos, el príncipe se preocupó de ver exactamente el terreno donde podrían tener lugar las batallas. Armó durante años una red de informantes sobre la calidad de la alimentación, sobre la calidad de las armas, es decir, sobre todos los detalles que para los militares clásicos feudales de la época les parecía anti aristocrático y simplemente una pérdida de tiempo, preocuparse por ejemplo por la mentalidad de los soldados. Esto fue lo que hizo realmente grande a conde que después de Napoleón, en toda la historia francesa, es el segundo militar más ilustre que ha dado esa nación. Él preparó entonces las batallas de forma científica, preocupado sobre todo por las condiciones atmosféricas, meteorológicas, el estado de los caminos, la alimentación de los caballos, es decir, como un ejército moderno. Eso es lo que él conde se escribe simplemente C-O-N-D-E, con D, estimado público, es lo que él introdujo en ese mundo todavía feudal, sobre todo de las tropas españolas. Y naturalmente con tropas numéricamente mucho más pequeñas, él derrotó al ejército más grande de la época, al ejército español, aliado además con muchos otros pequeños estados católicos, los derrotó brillantemente y con ellos se terminó la guerra de los 30 años. Esta guerra significó la derrota total y definitiva de España. España tuvo que ceder su posesión más preciosa, Holanda, los Países Bajos, que a partir de 1648 todos los estados reconocieron a Holanda como país soberano e independiente, porque la soberanía fue renunciada adecuadamente por el monarca español en la firma de los tratados. No solamente esto, estimado público, sino que España se retiró prácticamente de los campos políticos y militares de Europa central, donde a partir de ese momento se decidían los grandes problemas políticos, militares y hasta culturales del mundo de entonces. Esto ha significado claramente que España ha salido de la primera ronda, de la primera liga, digamos, de naciones importantes y desde entonces nunca más hasta el día de hoy jugó un papel importante en la gran política mundial. Ese rol pasó a Francia en 1648. Además, los imperios coloniales fueron rehechos. España y Portugal perdieron una enorme cantidad de sus colonias a manos de holandeses y británicos. Es por ello que aquí quiero mencionar muy brevemente al primer estado moderno por excelencia. Para que comprendamos cómo funciona el mundo moderno. A partir de 1648, todos reconocieron que los Países Bajos, es decir, Holanda, constituía una nación de primer rango. Muchas de las guerras posteriores de las coaliciones cambiantes han sido hechas con ayuda holandesa. Ha sido decisiva la ayuda holandesa. Y Holanda, estimado público, ese país pequeño que en ese momento tenía solo 5 millones de habitantes, construyó el imperio colonial más grande después del británico y del francés. Que se mantuvo más o menos así hasta la Segunda Guerra Mundial. Quiero nombrarles solamente un ejemplo de este imperio colonial holandés. Ustedes tal vez han oído hablar de un país del Asia llamado actualmente Indonesia. Indonesia es el cuarto país hoy en día más poblado del mundo después de la China, la India y los Estados Unidos. Es decir, es desde el punto de vista demográfico realmente una gran potencia. Y esta este país Indonesia perteneció hasta 1949 como colonia holandesa. Es decir, imagínense ustedes, hoy Holanda tiene unos 15 millones de habitantes, más o menos. Indonesia se acerca a los 300. Ustedes se preguntarán cómo es posible que un país tan pequeñito como Holanda haya tenido entre otras colonias a Indonesia. Porque además de Indonesia, Holanda tenía como colonias a Ceilán, Singapur, ese importantísimo puesto actual, y algunos territorios en América. Por ejemplo, la Guayana holandesa, que ahora se llama Surinam, Aruba, Curazón, que todavía hoy Aruba, Curazón y San Martín en las Antillas son posesiones holandesas. Estamos simplemente ante un fenómeno que se puede explicar con la filosofía política. No importa tanto la cantidad de población como la China o el éxito anterior, anterior militar como España, sino lo que importa es haberse introducido eficazmente al mundo moderno. ¿Cómo se introdujeron los holandeses a ese mundo moderno? Por medio de tres instrumentos muy interesantes que son constitutivos del mundo actual. Primero, mejorando las técnicas, la tecnología de navegación. Los navíos holandeses, a partir del siglo XVII, hasta que Gran Bretaña tomó ese lugar el XIX, fueron realmente los más rápidos, los más exitosos, etcétera. También hay que decirlo, se dedicaron muy eficazmente a la piratería. El segundo aspecto es el bancario. Los holandeses establecieron bancos con sucursales en muchos lugares del mundo y una primera red global de negocios basados en el crédito. Y el tercer lugar, el tercer instrumento importante, era la inventiva de sus ciudadanos. Amsterdam se convirtió, por ejemplo, entre otras cosas, lo que nos interesa a nosotros, en el primer centro de impresión de libros del mundo, desplazando a Venecia y a otros lugares que antes habían sido los grandes centros de impresión de material, de libros y revistas en el mundo. Por lo tanto, los holandeses, que eran una república, estimado público, no, hasta las guerras napoleónicas no fueron una monarquía. Holanda representó, evidentemente, ese mundo basado en las religiones protestantes, sobre todo en el calvinismo, en el individualismo de la gente, en la inventiva de sus técnicos, de sus científicos, etcétera, y también en el espíritu comercial individualista que tenían sus ciudadanos. Este mundo, este es el mundo moderno, o sea, el mundo basado poco a poco en la ciencia, en la tecnología, es decir, en el racionalismo, y no más el mundo basado solo en la fuerza bruta y en la tradición, como lo representaban España y Portugal. España, además, tuvo justamente en esos años la mala suerte de tener rebeliones internas. Portugal pertenecía, a partir de 1580, a la corona española. Los reyes de España eran simultáneamente reyes de Portugal. Y, sin embargo, este pequeño país se independizó justamente por la cuarta, quinta década del siglo XVII, exitosamente, y ese enorme imperio colonial. Los portugueses tenían no solo el Brasil, sino las Islas Molucas, la principal fuente de las especias, el cargamento comercial más importante, sino también una serie de posesiones en África y Asia que han conservado parcialmente hasta el siglo XX. Tal vez ustedes han escuchado hablar de Hong Kong, la colonia británica que fue devuelta a la China recién en 1998. Recién en 1998, es decir, hace solo 22 años, Portugal devolvió la colonia de Macau, que era la frente a Hong Kong situada, que era un importantísimo centro del comercio mundial. en una palabra, estimado público, lo que es tantísimo de los países del norte de Europa, y eso obviamente conservadora, es decir, reacia sobre la gente no 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 claro les Lamentablemente no tuvo éxito, recibía siempre instrucciones equivocadas, no tuvo éxito, recibía siempre instrucciones, recibía siempre instrucciones. Y lo más importante, Saavedra Fajardo representó el antiguo espíritu medieval tradicional. Él es el que ha escrito las cien empresas del príncipe cristiano, que es una respuesta a Nicolás Maquiavelo, a Maquiavelli. Y esa respuesta al príncipe de Maquiavelo es una respuesta que hoy nadie lee, ni nadie se preocupa por ella, porque es una respuesta anacrónica. Ya en su momento, cuando él la escribió justamente en sus desvelos, en el congreso de Westfalia que se llevó a cabo en Münster y en Osnabrück, ciudades del centro norte de Alemania, cuando se llevó a cabo este congreso, que duró varios años, Saavedra Fajardo tuvo mucho tiempo para reflexionar. Y él trató de contrariar, de cuestionar la separación entre ética y política, es decir, la autonomía de las ciencias sociales que había producido Maquiavelo. Y él, con su obra, las cien empresas del príncipe político cristiano, trató de demostrar ante el mundo que España, y una posición basada en la unión entre ética y política, y una posición basada en los evangelios, todavía tenía que ser la posición adecuada en todo el campo de la filosofía. Como simplemente se sabe, ese emprendimiento no tuvo éxito. Solamente especialistas leen hoy a Diego de Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo es más conocido más que por su libro, o sus libros, tiene muchos libros que él produjo, que en su época fueron naturalmente importantes. España todavía era una gran potencia, hasta 1648. O sea, era uno de los grandes personajes de lo que hoy podríamos llamar la escena cultural europea. Y, sin embargo, hoy está en el absoluto olvido. Y eso se debe a que esas posiciones, ese intento de revertir la historia, de volver a una especie de aristotelismo católico, religioso y dogmático, que eso estaba condenado al fracaso. Para nosotros, y aquí termino, en el lado público, la parte histórica. Para nosotros, esto ha significado una derrota importante. España colonizó, a partir de 1492, hasta más o menos en Sudamérica, 1825 a este continente. Y lo formó, en parte, culturalmente. Y lo que es, hasta hoy, la herencia ibero-católica, es una herencia que cree que no hay que ponerse en duda, que no hay que estudiarse a sí mismo, que hay que ser fiel a principios. La fidelidad, la lealtad, por ejemplo, a una doctrina, aparece como algo muy notable. La fidelidad a una posición política, etcétera. En cambio, lo que ha tenido éxito es el cuestionar permanentemente a todo y todos, y cuestionarse también a sí mismos. Eso es lo que le faltó a Diego de Saavedra Fajardo y a la filosofía política española de los siglos dieciséis y diecisiete. Les faltó un elemento de autocrítica. Si uno lee hoy las obras de Saavedra Fajardo, que además están escritas en uno de los españoles más elegantes que se han producido, uno nota inmediatamente lo anacrónico y lo tedioso, lo aburrido y lo repetitivo que es ese texto. Como si la repetición de dogmas, la fidelidad a la iglesia católica, la lealtad a los evangelios, el ataque a los protestantes, el tratar como herejes a todos los que piensan de manera diferente, como si esto, esa es la impresión que nos dan, como si esto, estimado público, fuese de un mundo muy lejano, muy distinto al nuestro, muy distinto. Es por ello que podemos decir hoy, con una cierta, yo diría, hasta autoridad, que ese mundo dogmático, cerrado sobre sí mismo, ese mundo que solamente trata de lustrar y volver a lustrar y volver naturalmente a dar brillo a las ideas, a las tradiciones de antes, como si eso fuese el núcleo de una filosofía política adecuada. Y eso está lamentablemente condenado al fracaso. Para provocar a ustedes pedagógicamente, me atrevo a afirmar lo siguiente. Uno puede ser fiel y leal no solo a una religión, uno puede ser fiel y legal a una ideología política que viene de antes y que parece haber sido la adecuada para nosotros. Y lo típico de los pensadores latinoamericanos es esa fidelidad, por ejemplo, al marxismo, al anti-norteamericanismo, a posiciones, esa crítica despiadada, a posiciones liberal-democráticas, y esa búsqueda de la identidad nacional, de la dignidad, de la soberanía. Todos conceptos muy trabajados por Diego de Saavedra Fajardo en su época, como si esto fuera lo adecuado a nuestro mundo. Y eso ha demostrado ser, ha demostrado ser, estimado público, que es una posición en el fondo conservadora porque preserva rutinas y convenciones que vienen de atrás. Y en este sentido, aquí en Bolivia, en el mundo andino, se nota muy claramente la preservación de lealtades, que son muy nobles en sí. Son, obviamente, principios éticos que son respetables, pero no corresponden ya a un mundo donde todo se lo pone en cuestionamiento. Cómo los holandeses ponían en cuestionamiento todos los saberes religiosos, técnicos, filosóficos, científicos, y por eso tuvieron éxito en el mundo. Las tradiciones ahora, en el mundo andino, son sobre todo tres. La tradición del viejo nacionalismo, la tradición del marxismo, como el nuevo gran dogma universal, y la tradición del indianismo, sobre todo en el área andina. Y esas fidelidades al nacionalismo, al socialismo y al indianismo, estimado público, desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, yo las calificaría como tradiciones conservadoras, en el sentido de que preservan algo que viene de muy atrás. Vamos a ver, justamente, estimado público, que el racionalismo, sobre todo en la visión de su fundador y de su representante más ilustre, René Descartes, que eso es lo más opuesto que uno puede imaginarse a la filosofía andina y a los principios del indianismo. Vamos a ver, simplemente, una idea que quiero darles a ustedes en pocos minutos. Para concluir y redondear esta parte histórica, que siempre es importante como cultura general, reitero, es lo que falta en general, repito lo más importante, España es la gran perdedora de la modernidad, y con ella la cultura católica representativa de ese mundo católico que España y Portugal, del cual España y Portugal eran los campeones. En una palabra, lo que ha mostrado ser realmente ineficaz en el mundo moderno es esperarlo todo de la lealtad a las tradiciones, de la fidelidad a lo que ya había antes. Eso es lo que ha mostrado estar equivocado, aunque esa tradición sea una tradición marxista, revolucionaria, etcétera, etcétera. Esos son detalles ya muy secundarios. Lo importante es esa curiosísima fuerza de las tradiciones del pensamiento, de la cual esta casa de estudios, la Universidad Mayor de San Andrés, como también fue la Universidad Mayor de San Francisco, Javier Enchukizaca, fueron las representaciones más claras de una especie de fidelidad absoluta a principios que vienen de muy tarde. Quiero, por contraste, ver algunos detalles de ese mundo moderno y de las filosofías que lo acompañaban. Ya hemos mencionado, estimado público, al fundador del empirismo británico, Francis Bacon, un pensador realmente muy original, que fue también un importante político. Él llegó a ser Lord Canciller de Inglaterra, es decir, lo que ahora es el primer ministro. Él, como ya hemos visto en sesiones anteriores, es el autor de La Nueva Atlántida, una de las tres grandes utopías políticas renacentistas, junto con otro compatriota suyo, el gran Tomás Moro, y con el italiano Tomásso Campanella. Aquí nos interesa, sobre todo, la doctrina de los ídolos que ha establecido Francis Bacon, porque ello es el primer testimonio de una filosofía que se mira críticamente a sí misma. Quiero mencionar un dato que puede interesar a ustedes. Un filósofo boliviano, Guillermo Frankovich, ha publicado tempranamente, creo que en 1942, el libro Los ídolos de Bacon, que yo les aconsejo leer, es a mí entender la mejor obra filosófica de Guillermo Frankovich, que después de todo, como dice Fernando Molina, es nuestro mayor racionalista, y al mismo tiempo, estimado público, creo yo que es una introducción bien lograda de ese aspecto importante de la filosofía de Bacon. Los ídolos, perdón, la doctrina de los ídolos de Bacon tiene sobre todo una importancia como instrumento para poner en cuestión, en duda, la propia mentalidad. Bacon analizó sobre todo los prejuicios colectivos que en todas, en todas las sociedades, sin excepción, dificultan la comprensión del contexto y de las tareas que uno debe afrontar. Eso es lo interesante de Bacon, quien, estimado público, establece cuáles son los ídolos del foro, los ídolos del teatro, etcétera. Es decir, esos prejuicios colectivos que están disimulados como mentalidades colectivas. Por eso son tan difíciles de ser criticados y hasta de ser identificados, porque es una cosa querida por la población. La población establece una especie de sentido común, que da además un hálito de racionalidad a su pensamiento. Por ejemplo, aquí, la idea que hay desde la época colonial, estudiada por Gabriel René Moreno en los últimos días coloniales del Alto Perú, la idea de que los males del país se deben a agentes externos, al imperialismo español, al británico, al norteamericano, y a las élites que están aliadas con estos agentes externos. Esa idea está muy profundamente marcada, es como un sentido común, popular, obviamente no de estudiantes de filosofía, es un sentido común que aclara el ambiente, lo simplifica, aclara, obviamente, aclara el recuadro, el contexto histórico en el cual uno discute. y por lo tanto es muy muy apreciado por la población. Aquí, estimado público, vamos a hacer esta mini mini interrupción porque ustedes saben que cada 40 minutos Zoom se detiene, ruego considerar esto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.